Jóvenes, vamos a trabajar un rato. Bueno, miren, vamos a empezar con las aplicaciones de la integral, un poco a los conceptos de la física. Vamos a ver la sección 6.4 de la página 456. De la página 456. Y hay otras dos aplicaciones que están en sus mismas notas del libro de Stuart. Luego sigue presión y fuerza hidrostática. Y luego momentos y centros de masa. Yo creo que vamos a ver esas tres clases de aplicaciones. Y si ustedes desean, un examen sobre esas tres aplicaciones solamente. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Ya empecé a analizar el concepto de trabajo. Y, pero vamos a reproducir nuevamente algunas, como son la definición. Acuérdense que el objetivo, cuando se introdujo este concepto, era, el objetivo, era definir, definir y calcular, definir y calcular, definir y calcular el trabajo realizado por una función continua o por una, por una fuerza, por una fuerza que desplaza un objeto f de x donde f es una función continua que desplaza un objeto que desplaza un objeto desde a hasta b sobre el eje x sobre el eje x, ¿no? Bien. Entonces, como iniciamos el curso, ¿verdad? Lo que sirvió como motivación para introducir el concepto de integral consideramos dos casos el caso uno f una función constante digamos f de x igual a k pues entonces el trabajo el trabajo se define el trabajo realizado por f se denota se denota se denota ¿quién sabe qué escribí ahí? se denota por w de ab y se define como dos puntos w ab incluso a veces se pone de f igual a f de x no, acá por b menos a acá por b menos a ¿bien? Y luego el caso dos f una función no constante f continua y no constante el trabajo también se denota así es igual a la integral de hasta b f de f de f de x de x ¿bien? o sea, el primer caso es que f es constante esto es k esto es el eje x esto es el eje y y f de x es constante entonces el trabajo simplemente desde el punto de vista geométrico es el área de este rectángulo ¿verdad? y entonces para definir el trabajo hecho por una fuerza continua al desplazar un objeto desde a hasta b bueno, se procede como lo hemos hecho se da una partición del intervalo a b y como si la partición es suficientemente fina entonces el trabajo hecho por f al mover el objeto desde x y menos uno hasta x y como la función es continua es casi constante entonces el trabajo para desplazar un objeto desde x y menos uno a x y de f es aproximadamente f de x y estrella por x y menos x y menos uno entonces una aproximación al trabajo desde hasta b realizado por f es una suma de Riemann desde igual a uno hasta n de f de x y estrella por x y menos x y menos uno donde x y estrella es un punto que está en el intervalo x y menos uno x y y entonces el error disminuye si tomamos una partición con una norma suficientemente pequeña y eso motiva para definir el trabajo hecho por f al mover un objeto desde a hasta b precisamente como el límite cuando la norma de la partición tiende a cero de esta suma de Riemann desde igual a uno hasta n de f de x y estrella por x y menos x y menos uno y como f es continua es Riemann integrable y esto por definición es la integral de hasta b de f de x de x esa es la motivación para definir para definir el trabajo de esta forma y que también nos permite calcularla si es que sabemos calcular la integral de hasta b de f de x de x bien así se define el trabajo ahora es conveniente que hagamos ejercicios otra vez vean la importancia de la integración nos permite extender algunos conceptos que se trabajan a veces a nivel elemental en cursos introductorios a la física se habla del trabajo se empieza a hablar del trabajo hecho por una fuerza constante y la definición es el producto de la fuerza por la distancia en la que se mueve el objeto y el cálculo integral me permite introducir una definición cuando la fuerza es variable si la fuerza es variable entonces gracias a la integración podemos dar una definición y además con los resultados que hemos visto sobre las técnicas de integración el teorema fundamental del cálculo nos permite calcular o estimar esa integral bien así es que jóvenes este es el concepto de trabajo y vamos a hacer algunos ejercicios les digo aquí vienen un ejemplo a una aplicación a un resorte y al bombeo de los de los líquidos vienen dos ejemplos el uno calcule el trabajo efectuado al empujar ocho metros un automóvil ejerciendo sobre él una fuerza constante de 900 newtons yo creo que es importante este tipo de ejercicios para que tengamos un poco de experiencia con las unidades aquí por ejemplo la distancia se mide en metros y la fuerza se mide en newtons entonces en este ejemplo F es igual a 900 newtons y la distancia en este caso B menos A es igual a ocho metros como la fuerza es constante ¿verdad? entonces el trabajo realizado por F simplemente por definición es el producto de la fuerza por la distancia que se mueve el objeto en este caso es un automóvil ¿no? que es 900 por 8 a lo mejor la compañera dijo que esto está muy elemental ¿verdad? y entonces el trabajo como es el producto son newtons por metro y a veces se llaman a esas unidades un yul ¿está bien? bueno de aquí vamos con el 5 que está antes del 7 a ver se necesita una fuerza de 10 libras para mantener estirado un resorte esta es una aplicación a un resorte ¿verdad? dice se necesita una fuerza de 10 libras para mantener estirado un resorte a 4 pulgadas más de su longitud natural 4 pulgadas ¿cuánto trabajo se efectúa? la pregunta es ¿cuánto trabajo se efectúa al estirarlo al estirarlo desde su longitud natural desde su longitud natural 6 pulgadas bueno aquí recuerden que para los resortes la fuerza está dada por lo menos en estos casos por la ley de Hooke que dice que la fuerza es proporcional a la elongación la fuerza que se requiere para mantener estirado un resorte x unidades ¿verdad? está dada por k de x bien aquí por ejemplo en este ejercicio si esto está dado en libras y esto está dado en pulgadas es conveniente tener las unidades en pies las unidades de distancia en pies 4 pulgadas ¿a cuántos pies equivale? recuerden que que un pie es equivale a 12 pulgadas ¿no? ¿es cierto esto? entonces 4 pulgadas ¿cuántos pies son? un tercio un tercio de pie entonces 4 pulgadas es lo mismo que un tercio de pie bien dice que cuando se aplica una fuerza de 10 libras se estira el resorte 4 pulgadas o sea acá por un tercio este experimento me permite medir la constante del resorte y esto quiere decir que la constante del resorte es 30 por lo tanto la fuerza para mantener estirado un resorte x unidades está dado por 30x y el trabajo por definición el trabajo por definición estoy poniendo f mayúscula pero es la f minúscula de la explicación si quieren le pongo f minúscula cuando se trata de un resorte se puede poner f mayúscula es la integral lo va a estirar desde 0 hasta 6 pulgadas y 6 pulgadas a cuantos pies equivale a un medio entonces es la integral de 0 a un medio de 30x de x entonces todo eso tenemos que aprender y a base de hacer ejercicios y ya evaluar esta integral con todo lo que hemos aprendido pues ya es una trivialidad casi uno deja ya la integral así es que lo más importante es modelar entender el problema y construir la integral que me permite calcular la cantidad que me piden así es que la integral de 30x cuadrada es de 30x es 15x cuadrada ¿verdad? y esto evaluado entre 0 y 1 medio cuando x vale 1 medio esto es 15 cuartos como las unidades de fuerza son libras y las de distancias en pies entonces podemos poner libras pie el trabajo es 15 cuartos de libras pie entonces estos ejercicios nos sirven para varias cosas por ejemplo ver cómo se aplica a un resorte y cómo se calcula el trabajo hecho por esta fuerza al rato van a ver que cuando empiecen a estudiar más sobre física lo que están haciendo es calcular un poco así como la energía potencial o es el cambio de la energía cinética el trabajo hecho por una fuerza es igual al cambio de la energía cinética ¿podrías explicar el trabajo de los trabajos? así como no te voy a leer el ejercicio nuevamente se dice se necesita una fuerza de 10 libras para mantenerlo estirado un resorte a 4 pulgadas más de su longitud natural o sea tú tienes no sé por ejemplo podrías tener así el resorte y aquí colocas el origen y aquí colocas el eje x entonces aquí está un tercio de pie esta es la posición de equilibrio entonces necesita para jalarlo aquí un tercio de pie se requieren 10 libras este experimento te permite calcular la constante del resorte usando la ley de hook la ley de hook dice que la fuerza es proporcional a la elongación por lo tanto si aplicas una fuerza de 10 libras y esa lo estira un tercio de pie despejas de aquí y obtienes la constante del resorte una vez que obtienes la constante del resorte pues entonces dentro de los límites elásticos la fuerza que se requiere para estirarlo x pie pues es 30x ahora te dicen cuál es el trabajo para mover un objeto desde la posición de equilibrio a medio pie entonces el trabajo por definición es la integral de la fuerza en el intervalo donde se va a mover el objeto por lo tanto es la integral de 0 a un medio de 30x de x que es 15 cuartos y las unidades del trabajo aquí como la fuerza es en libras y la distancia en pies entonces el trabajo las unidades son libras por pie dice dice se precisan dos joules de trabajo para estirar un resorte desde su longitud natural de 30 centímetros hasta 42 centímetros ahora la longitud natural del resorte es 30 centímetros y cuando se estira hasta 42 centímetros se precisan de dos joules de trabajo o sea para mover un objeto desde 30 centímetros hasta 42 centímetros se requiere un trabajo de dos unidades luego dice estoy el 7 ¿verdad? ya estaba por el 9 se precisan dos joules de trabajo para estirar un resorte desde su longitud natural de 30 centímetros hasta 42 centímetros ¿cuánto trabajo se necesita para estirarlo de 35 a 40 centímetros? entonces ¿cuánto trabajo? vamos a escribir la pregunta ¿cuánto trabajo se necesita para estirarlo? de 35 a 40 centímetros bueno pues este pues vamos a ver cómo enfrentamos este problema como son dos joules y estos son 30 centímetros hay que transformarlos a metros 30 centímetros ¿a cuántos metros equivale? 30 centímetros equivale a punto 3 metros y 42 centímetros a punto 42 metros ¿verdad? y luego en cuanto a la pregunta para estirarlo de se estira de punto 36 5 metros a punto 40 metros ¿estamos bien? ahora fíjense el trabajo me dan el trabajo entonces vamos a escribir el trabajo es la integral de punto 3 a punto 42 de la fuerza la fuerza como es un resorte es Kx de x y este trabajo me dicen que vale 2 como ven los ejercicios ya hay que buscarle y hay que hacer varios ejercicios para poder enfrentar estos problemas porque si no pues como que no se ocurre que hay que hacer ¿cuánto vale la integral de Kx? es Kx cuadrada entre 2 evaluado entre punto 3 y punto 42 por favor ayúdenme a evaluar esto en punto 42 y me dicen cuánto vale por K evaluen esto en punto 42 al cuadrado entre 2 menos punto 3 al cuadrado entre 2 y escribimos aquí esa constante por favor hagan eso importante si tienen su calculadora hagan eso 27 sobre 625 27 sobre 625 bueno voy a ponerlo aunque no sería mejor una aproximación decimal 0.43 0.43 ¿sí? sí ¿y cuánto vale el trabajo para mover un objeto desde 30 centímetros a 42 centímetros? 2 vale 2 entonces de aquí despejamos K y es 2 entre punto 0.43 y me podrían decir cuánto vale este cociente 2 entre punto 0.43 ¿cuánto? 46 punto 51 nos vamos a borrar sí voy a borrar poco a poco nos vamos afinando 46 punto 51 bien ahora ya que encontramos la constante K ya sabemos cuál es la fuerza cuál es la fuerza F de X o la F mayúscula es 46 punto 51 X y ahora me preguntan cuánto vale el trabajo para mover un objeto desde punto 35 metros a punto 40 de 46 punto 51 X de X y esto será 46 punto 51 X cuadrada entre 2 evaluado entre punto 35 y punto 40 yo creo que esto está interesante este ejercicio porque ahora me dan el trabajo y uno dice si lo que quiero es calcular el trabajo sí pero aquí en este ejercicio te doy el trabajo para mover un objeto desde cierto punto hasta otro punto y te pregunto ahora que calcules el trabajo entre otros dos puntos jóvenes pues calculen eso y eso espero que sea la respuesta de este ejercicio o sea que como ven yo creo que en este ejercicio habría que pensarle mucho por más que se tenga la definición de trabajo y todo eso si no se hacen ejercicios pues se pueden tornar complicados ¿cuánto es eso? 0.87 0.86 0.87 j a ver vean otra vez a ver vean otra vez ah claro 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 que está mal claro que está mal porque puse 0.3 a 0.42 y estoy tomando el origen en su longitud natural o sea la integral es de 0 a 0.12 vean o sea no se integra desde 30 hasta eso porque no estoy recorriendo sino estoy tomando el origen la fuerza empieza a partir de la posición de equilibrio entonces vean entonces es un ejercicio interesante entonces aquí la información que me dan es desde 0 hasta 42 que son 12 centímetros ¿no? y en metros ¿cuánto es? punto 12 ¿sí? punto 12 ah entonces esto es incorrecto esto es incorrecto y ahora sí calculamos entre 0 y punto 12 yo dije no puede ser vean cuánta cosa se está aprendiendo a partir el origen se toma cuando el resorte está en su posición de equilibrio ¿y cuánto vale eso entonces ahora sí? 0.072 0.072 k k está bien escrito igual a 2 de donde k es igual a 2 entre 0.072 y esto es aproximadamente ¿cuánto es? 277 ¿jóvenes? ¿sí? ahora el trabajo para moverlo de 35 centímetros a 40 centímetros de punto cero cinco ¿de cero punto cinco o punto cero cinco punto cero cinco ¿hasta dónde? a punto uno ¿sí? de 277 x y entonces esto es 277 x cuadrada entre dos evaluado de punto cero cinco a punto uno ¿sí? ¿sí? igual a punto cero ¿sí? a ver ¿cómo? y esto es uno punto cero treinta y ocho jota ¿verdad? ahora sí yo creo que es así la respuesta que daba el libro entonces hay que tener ese cuidado la fuerza empieza a aplicarse cuando se toma como el origen la posición de equilibrio del resort antes no hay fuerzas y yo estaba tomando desde treinta a cuarenta y dos eso no tiene sentido bien bueno yo creo que hemos aprendido bastante con este ejercicio que nos dan el trabajo y que se trata de calcular la constante del resorte y luego el trabajo para mover un objeto desde cierto punto hasta otro punto bueno ahí está el ejercicio que pediste a ver vean otro ejercicio jóvenes o si tienen alguna pregunta adelante bien a ver de aquí nos vamos al trece está bien todos seguros bueno trece dice para levantar ochocientas libras de carbón por un tiro de mina de quinientos pies a ver ochocientas libras de carbón por un tiro de mina debe ser un tiro una canasta algo así que la jala de quinientos pies quinientos pies de profundidad se usa un cable se usa un cable que pesa se usa un cable que pesa cuánto pesa dos pies por libra dos pies por libra calcule el trabajo efectuado calcule el trabajo calcule el trabajo efectuado a ver vamos a suponer que aquí está el fondo del por aquí están los quinientos pies por aquí viene el cable aquí hay quinientos pies y aquí hay algo que pesa ochocientos libras ochocientas libras bien dime si o sea que cada que cada libra es que yo creo que debe ser dos libras por pie está mal lo tradujeron mal es que como yo estoy en esta etapa iba a seguir con lo que tú ya te habías adelantado o sea está mal escrito por supuesto que pesa dos libras por pie no puede pesar dos pies por libra o no sé el que tradujo a lo mejor así se escribe en inglés pero pesa dos libras por pie está mejor ya no ese es un peso ya ya está claro bueno bien a ver jóvenes demos una partición del intervalo cero quinientos y vamos a fijarnos en un pedacito aquí en x y menos uno x y vamos bien nos fijamos aquí vamos a dar una partición en este intervalo y aquí me estoy fijando en la yésima en el yésimo subintervalo determinado por la partición bien entonces me pregunto cuánto pesa cuánto pesa el cable y lo que lleva porque eso es el peso total el peso si son dos libras por pie son dos por x y menos x y menos uno o sea que si tiene una longitud de x y menos x y menos uno y cada y cada pie y cada pie pesa dos libras entonces esa distancia pesará del cable dos por x y menos x y menos uno si me explicó jóvenes a ver cada pie pesa dos libras cuántos pies hay aquí en este intervalo pues hay x y menos x y menos uno no si cada pie pesa dos libras pues entonces ese número de pies pesará dos por x y menos x y menos uno si me siguen eso es lo que pesa más ochocientos no porque esos ochocientos los va a subir entonces el peso la fuerza que se requiere para subir este pedacito hasta arriba ¿verdad? será esto más ochocientos este es el peso ¿alguna pregunta? este es el peso ahora ¿qué distancia va a recorrer? pues ponemos un x y estrella aquí se supone que aquí está el origen entonces por x y estrella sumamos sobre todos estos pedacitos o sea el trabajo para llevar este pedacito de cable hasta arriba es esto entonces el trabajo para llevar todos los pedacitos será la suma desde i igual a uno hasta n y esto y luego ¿qué? ¿esto qué? pues yo espero que el límite de esto cuando la norma de la partición tienda a cero sea el trabajo ¿estamos bien? bien pero ¿qué es esto? lo que yo no veo es por qué el 800 ¿qué pasó con el 800 solo en esa suma? no me gusta eso a ver vamos a ver si dice que hay que subir todo a ver es el ejercicio 13 dice para levantar 800 libras de carbón por un tiro de mina de 500 pies de profundidad se usa un cable que pesa esto calcula el trabajo efectuado miren como este peso es constante ¿cuál es el trabajo ¿cuál es el trabajo hecho para subir 800 libras hasta arriba? como este peso es constante entonces vamos a razonar así hay dos trabajos primero un trabajo para llevar los 800 libras ese peso es constante eso es 800 libras por 500 ¿vamos bien? y el trabajo dos es el cable subir el cable y subir el cable subir el cable es esto o sea es la integral de cero a 500 porque es la distancia que se va a subir ¿verdad? por dos veces x de x que es esa suma y esto es x cuadrada entre cero y 500 y esto es 500 al cuadrado entonces el trabajo total según lo que yo estoy viendo es 800 por 500 más 500 al cuadrado que si sacan como factor común aquí a 500 que multiplica a 800 más 500 y yo no sé cuánto es esto a ver como ven los ejercicios están para pensar así es que ustedes váyanle midiendo hasta qué tipo de ejercicios estamos en condiciones de entender bien y de resolverlos a ver la explicación que di también o sea hay dos objetos que hay que subir el cable y las 800 libras pero las 800 libras es algo constante que se va a subir 500 y entonces fuerza por distancia es el trabajo que se requiere para levantar esas 800 libras y el trabajo para subir el cable como la fuerza el peso va cambiando ¿verdad? se requiere de otra modelación ahí se requiere la integral ¿cuánto sale jóvenes eso? 650 mil ¿650 mil? ¿libras pie? a ver jóvenes ¿y qué dice Stuart? ¿eh? eso dice ¿a poco no están interesantes los ejercicios? están pero para pensarle la verdad trato de concentrarme lo más que puedo y no y me estoy equivocando todavía a ver hagan preguntas jóvenes yo creo que si es un ejercicio bien 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 a ver también díganme la hora por favor 415 pues yo creo que ya estuvo bien ¿cómo? el cable mide 500 pies y cuando tú lo subes el peso va cambiando la fuerza es diferente entonces mejor das una partición y preguntas ¿cuál es el peso en cada pedacito? tú para subir este pedacito ¿qué es lo que haces? multiplicas la fuerza por la distancia pero vas a sumarlos todos desde aquí hasta acá ¿qué quieres preguntar? ¿por qué para subir los 800 digamos de carbón no se hizo la integral? bueno si quieres se hace la integral pero es fuerza por distancia o sea es simplemente el peso es 800 esa es la fuerza y es la integral de 0 a 500 de 800 y entonces dices pues es 800 por 500 porque ahí ya te dan la fuerza constante entonces no hace falta hacer una integral o si quieres haz la integral pero finalmente eso se reduce a multiplicar la fuerza por la distancia o sea que la definición para F continua cubre todos los casos se hiciera no hace falta que la fuerza se hiciera